Música Por una gran depresión, por eso estaba muy triste, había una desilusión Encontré a una mujer bella, que llegó a revivir, que es una nueva ilusión Y es tan bella, tan bella, cuando a mí se me acerca, quita mi corazón Y es tan bella, tan bella, cuando a mí se me acerca, quita mi corazón Y es tan bella, tan bella, cuando a mí se me acerca, quita mi corazón Y así es como recibimos a la bonita pareja de Browns, esta tarde Música 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 Excelente tarde, tengan todos ustedes, queridos amigos, estamos transmitiendo en vivo Este día 30 de diciembre del 2022, ya casi finalizando el año La boda de nuestro amigo Jaime Ibarra Gaitán y Celina Espinosa Rico Hoy se nos casaron, hoy se unieron en matrimonio Y les deseamos que Diosito los proteja bastante, los cuide mucho donde quiera que anden Y que sean inmensamente felices en su matrimonio Felicidades, por acá a los padrinos, a los papás que los están acompañando este día Pues bueno, que se la pasen de lo mejor Aprovechito, aprovechito Celina y Jaime, pues muchas felicidades A nombre de nuestra patrocinadora oficial, María del Carmen Ibarra Gaitán Desde Houston, Texas Nos envió Para estar aquí con ustedes Y de verdad, les deseamos Toda la felicidad del mundo Buen provecho Música 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 A los que están en casita amigos, acompáñenos Vénganse al custodio Estamos transmitiendo en vivo Y por acá andan ya los viejones Barbacoyeros Ya andan sacando la barbacha Ya va para afuera Por acá siempre le sale buena la barbacoa Hoy no va a ser la excepción Estamos seguros De que salió en su mero punto Y bueno, hay mucha barbacoa Aquí están destapando el primer pozo Allá para de que ladito Hay otro segundo pozo Que más tardesito estarán destapando Y bueno, los viejones se aventaron Y miren Ahí está la seña de que salió Bien cocida Porque se está deshaciendo Cuando se deshace Y se zafan los huesos Amigo, ¿quién aventó la barbacha? Con los compañeros Los compañeros Mil gracias por haber echado esta barbacoa Aquí en el custodio Y lo que le da el sabor a esta barbacoa Pues son las penquitas de maguey Por supuesto que son las que Hacen que llegue a ese sabor tan especial Que tienen las barbacoas de rancho La gente que nos está acompañando De este ladito Bienvenidos, viejones Ánimo Que se prende el cerro Hombre, ya los vemos medio transigiados Como que han andado de fiesta en fiesta Por acá La gente que se vino Desde la Unión Americana Mi amigo ¿Quién se quedó por allá en el gabacho? Que les mandes un saludo Un saludo a mi mamá ¿Cómo se llama? Catarina Ibarra Dile ¿Para quién más? A ver compa Vengase Ahí en Telefamilia En Monterrey Ándele para toda la raza de Monterrey Que no pudo venir Y los que andan aquí Pues hay que echarle muchas ganas Ánimo muchachones Saludos para mi compa Eugene Chávez Que está por allá En Gilgord, Texas ¿Cómo está mi compa? Pues de una vez les adelanto Feliz año mi raza Feliz año nuevo Para todos Ya estamos despidiendo El 2022 Y lo estamos despidiendo Como se debe Con un viestón En grande Acá por el custodio Ánimo, ánimo Provechito A toda la gente Que ya nos acompaña Buen, buen provecho Hasta los meseros Andan bailando Este día Qué obole Cuando bailan los meseros Es señal De que se va a prender Ese erro Y vamos a saludar A las guapas cocineras Que nos andan apoyando El día de hoy Que guisaron Rico y sabroso Acá en el rancho Miren nomás Ellas son Las que guisaron Todo lo que se está disfrutando Este día Mil gracias A todas estas guapas cocineras Ahí están saliendo ya La sopita de arroz Oigan Se ve bien rica Con garbancito Y toda la cosa Y una salsa Que es de la que pica ¿Quién me les hizo enojar? A ver Díganme Porque hasta acá huele El viento señores El viento Oigan De veras Desde ayer Nos trae locos el viento Sí La tierra ¿Verdad que sí? Sí Híjole Como quieran que la disfruten Bien esta sopa La hizo esta señora Media enojada Ándele A ver Esta es la que dicen Que andaba media enojada Por el viento Que ya la traía Oigan Así andamos ¿Verdad? Toreando el viento Y yo le decía Se va a quitar Pero ella no se va a quitar Y nunca se quitó Y nunca se quitó Ni se quitará No hay que entrarle ya Así como antes El clima Oigan Y a bailar Para que se nos quite Y luego nos trae una foto De ese que nos anda tomando Ándele Claro que sí Pues bueno De verdad De verdad Que pues el agradecimiento infinito A nombre de los nobles Porque es mucha chamba La de aquí de la cocina Demasiado trabajo Desde ayer Desde antier Los que por ahí estuvieron Con el chile Desplicándolo Y todo eso No hombre No vieron Puesto collamco Katia Vázquez Saludos amiga El día para los leones También el saludo Para María del Carmen Ibarra Gaitán Saludando a Lupita ¿Dónde anda Lupita? A ver Ella es Lupita Pero no Debe ser usted Le manda saludos María del Carmen Ibarra Gaitán Muchas gracias Ya la vieron Ya la están mirando Están acá También Toñita Nos dice saludos Para la cocinera Lupita Desde Monterrey Nuevo León Desde allá Desde allá La están mirando Doñita López Gracias Prima Te quiero mucho Pues bueno De todo corazón El agradecimiento El agradecimiento infinito Para todos ustedes ¿Alguien quiere mandarle saludos A su familia? Yo sí A mi hermano Rafael A mi hermano Álvaro Velázquez Ándele claro que sí ¿Alguien más? Mi puñado Florencio Si no pudo venir Ándele ¿Y usted doña me decían Para sus hermanos? Para mis hermanos Para mis hijos O para mis hermanos Ándele claro que sí De parte de él Para mis hermanos Que están por allá Llegó Ándele Los nietos Les mando saludos A todas Angelito Espinosa Nos dice saludos Para todas las cocineras ¿Qué tal? Y por acá Amigos Se anda bien guapas De bien temprano También mándale saludos A la gente Que la está mirando ¿Por qué? Sí, Ufide Ni hoy Ya se me fue Mándale saludos A la gente Que la está mirando Adiós Saludos Saludos Aquí en la boda Genreadas Con el aire Con el lodo Bueno Por allá Le siguen mandando Saludos a Lupita De parte de su amiga Checa De allá de San Rafael San Rafael Matriz El Angelino Pues le sigue mandando Muchos saludos A los nombres De parte de Lupita Martínez Zapata Ali de Leo Manda también El salud Para las gafas Cocineras Y para los Los novios Bella Te mandan saludos Bella María del Carmen Ya te vieron Bella Aquí andamos En pie La paqueta Y a ver Por acá Mándale saludos Aquí andamos Sirviendo Bien cansadas Prima Mándale Claro que sí Señoras lindas Pues las dejo Para que sigan Trabajando Y ahorita Las veo por allá A todos Sus hijos Ya les llegamos Les mandamos El saludo Los que están por ahí En Monterrey En Estados Unidos Para todos Los que andan Por allá Lejos de casa Para todos Los que andan María del Carmen Nos dice Saludos a mi madrina Tienen la madrina De María del Carmen La que andaba La que andaba Bien brava Porque el aire No la dejaba Saludos a mi hija Claro que sí El saludo enorme Oiga pues Me le hice enojar El viento Pero ya La vamos a contentar Con una cerveza Bien fría Saludos para Saludos para Aston Amaro Para Tobis Que anda por acá De un custodio Para Jennifer Martínez También para David Zapata Para mi Francisco Javier Zapata Ándale Para Francisco Javier Zapata Les mandamos saludos Sí De parte de su madre Claro que sí Sí Entonces Si yo quiero Que la sirvamos Porque Ya se hizo A la ley Por acá Nos llega el saludo Para la señora Juana Zapata De parte de Belia López Desde Tampico Oigan pues La verdad Aquí están muy ricos La gente ya está Por acá Disfrutando De los alimentos Y gracias a mi Saludos Infinitamente Para Doña Gullita Desde Monterrey De parte De Toñita Zapata Saludos Maribel Vázquez Rico Ándele También para Sean Vázquez Para los Martínez De parte de Adair Y Joan Guiño Y a toda la familia Que ya nos acompaña Ánimo, ánimo ¿Cómo estamos Mi amigo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? El amor Devuélveme El calor Devuélveme La vida Pensa por favor Para calmar el dolor Que dejó Compartida Bueno, por acá De este lado Pues muchas gracias A toda la gente Que nos está acompañando Bienvenidos Ánimo, ánimo Y bueno Por acá Andal abuelito Que anda Todo lo que da Mi compa Aviente Les saludos A la gente Que lo está mirando A toda la familia Que no pudo venir Estamos en vivo Mi amigo Para que lo vean Y les haga llegar El saludo A ver A quien Acuérdese Acuérdese No 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 Que bárbaro Nombre Aquí otra vez Aquí lo están viendo En vivo Desde el rancho Bueno Yo le voy a hacer Llegar el saludo A nombre suyo Para toda su gente Ok Está bien Ándele Saludcita de la buena Las muchachas Que lo andan Acompañando A la familia Y bueno Por acá Nos llegan Saludos A don Guillermo Espinosa De parte De Noel Torres Y Adrián Espinosa Carlos A ver Para quien Le vamos a mandar Saludos Adrián Espinosa Audies Espinosa Sí Carlos Espinosa Ándele Todos los Espinosa Que andan Donde En la boda En la boda Ándele Y bueno Pues que se la pasen De lo mejor Por acá Usted si sabía Para quien eran Los saludos A ver Dígame Usted es de las Que los encandilan Nomás Para que Avienten salud A los demás Bueno Provechito Familia De parte De parte Meme Más Que saludos A toda la gente Del custodio Claro que sí Mi compa Adrián Espinosa Saludando a su papá A ver Donde anda el papá De Adrián Espinosa Ya ve Ya ve Lo están mirando Y usted no les quiso Mandar el salud Y ellos Desde allá Le están mandando saludos Que se la pasen Muy bonito Ya ve Que si lo Están Checando Desde por allá También le mando Saludos A todas las hermanas Que andan por acá De este lado Eso familia Pásensela De lo mejor Ya lo vieron Mi amigo Ya me vieron Está bien A ver Saludos Para Tomás Espinosa También Claro que sí También está por allá Ándele Un saludo enorme Para todos ellos Pues échale muchas ganas Mi amigo Claro que sí A disfrutar De la fiesta Así es Gracias Gracias a toda la gente Que se dio cita Para acompañar A nuestros amigos Hoy Que Pues contrajeron Matrimonio Por acá Toda la familia Que nos acompañan Bienvenidos Provechito Provechito ¿De dónde vienen amiga? De Monterrey La gente que viene De Monterrey Nuevo León Bienvenidos a su tierra Mira nomás Pura familia Visitó este día Aquí en el custodio Acompañando A Selena Y a Jaime Pues bueno Amiga queremos Escuchar sus saludos También para la gente Que nos está mirando Ya Pues que aquí los esperamos En el baile Y tal Pues que nos ponemos La tarpeña Ahorita en la comida Sí Claro que sí Como quieras Todavía no hay tiempo De venir Ándele Pues ahí está la invitación Para que se vengan A la noche Va a estar el conjunto Águila real Así que Que se venga La gente a bailar bonito El saludo es de parte De Yulma Muchas gracias Yulma Saludamos a la gente Especialmente para los novios Vamos con la siguiente selección Y se llama La banca Y ahora conmigo Este hermano Bueno por acá Siguen saliendo los saludos Para la mamá De nuestra amiga Adriana Espinosa Un saludo para la gente De Zamachihue Allá para José Luis Rodríguez Que está en Mississippi Lupita Martínez Venga hacia el baile ¿Por qué no va a venir? Julio Espinosa Salud Para el tío Guillo Y para las primas A mi Dali Barra De parte de Eduardo Gaitán De amargo y llanto No entiendo por qué te fuiste Sabiendo que te quería Regresa pronto conmigo Y yo te espero noche y vida Aquellas noches felices Que siempre me regalaste Ahora son noches tristes Desde el día que te marchaste Aquella banca del parque Y ahora conmigo con felicidad Todo aquí es un desastre Si ya no está tu presencia Bueno por acá nos llega La felicitación para los novios De parte de Peque Pérez Carrión También De parte de Jaime Rodríguez Para el primo Evodio Y por acá Un saludo para la familia Martínez Zapata Y para Macario Zapata Hasta Norte Carolina De parte de Jennifer La gente tanque de Los Ángeles Buen drogacho Nuestros amigos Tani un mi compa La gente de Paloma Nuestros amigos De aquí del custodio Eso es Gaitán ¿Cómo andas? Al puro tiro Para mi lebrina o el novio Claro que si mi compa Buen provecho De fiesta en fiesta viejo Y lo llenamos de moles Hasta que se acabe el año Eso mi compa Buen provecho A donde mi primo Creo que si Por ahí quedó Se llamó a la banca Y viene conmigo Continuamos Firmamos temitas Calgándole Hoy En este año especial A ver Para mi hijo de enamorados Para mi compadito Jaime Y Selena Espinoza Saludos para la piel Ramona Valente Mirelle Saludos para Patricio Rico Claro que si La familia que está por acá Disfrutando de sus alimentos Bienvenidos Amigas ¿De dónde nos acompañan? Oiga De Monterrey De Monterrey Oiga mucha gente Radica por allá En Monterrey Y ahorita aprovechan Para venirse a sus fiestas Que bonito Que hayan tenido La oportunidad De estar aquí Y quiero que me Que me le haga llegar Tus saludos Tus felicitaciones A los novios Muchas felicidades A los novios Desde Monterrey Nuevo León De parte de Blanca Garza Blanca Muchas gracias Y por acá ¿Quién nos acompaña? ¿Cómo se llama la señora? ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? Hola Damiana Velásquez Damiana Velásquez Bienvenida Bienvenida De la familia Velásquez Doña Damiana Le manda saludos Judith Galván De la gente Que nos está mirando Aquí en la transmisión En vivo ¿Qué? Judith Galván También hay saludos Para Susana De parte de Lupita Martínez Bueno Para toda la gente Que nos está mirando Señora Queremos escuchar Su felicitación Para los novios Ah sí Porque muchas felicidades Pero cambiaron Y este Un saludo para Para Luis López Y Saúl López Y Y Yasmin López Son mis hijos Que dedican En Estados Unidos Ándele Claro que sí Pero acá nos siguen Llegando los saludos Para doña Damiana De parte de Jennifer Martínez También para Susi También para Susana De parte de Lupita Martínez Zapata De Judith Galván Y la gente Que las está mirando Les mandan muchos saludos Elisabeth José Mireles Le manda una felicitación enorme Y mucha suerte Y mucha suerte A los novios En su matrimonio Gracias Por acá nos llega un saludo De parte de De Maribel Rico De Austin Texas Para su sobrina La novia Claro que sí Hay un saludo Para la abuelita El Elvira De parte de Judith Galván La familia López Espinosa También reportándose Desde el puerto Jaibo Allá por Tampico Para salvar a los novios Y para doña Damiana Siguen saliendo Los saludos Y tenemos más saludos Para doña Elina Vicente La desengañada Para los amigos De custodia Que están pisteando Claro que sí Te han salido Ándele Continuamos Hombre Buen amigo Marcelino Rico Ahí está el saludito Claro que sí La gente De San Mateo Bienvenido Si a todos Ustedes La gente La vieja Ahí está El saludito A mi compadrito Homero Tuvar De Parallel Paloma Les saludamos Vigona Vámonos A la siguiente selección Y se llama El payasito Mi hermano Mi hermano Si Provecho Provecho Familia Todos los que Nos están acompañando Este día Bienvenidos De la torre ¿Cómo estamos? Muchachos del equipo De caball Para la banda Les saludamos Para mi buen amigo Patricio Rodríguez ¿Para quién? Abuelito De tu abuelito Legario Que está en Houston Texas La feliz Coreja de enamorados Por supuesto Claro que sí El saludo Hasta Houston ¿Cómo te llamas amigo? Muy buen amigo Patricio Rico De tu abuelito Para toda la familia De la puerta Bienvenidos Bienvenidos Les mandamos El saludo enorme Desde el custodio Gracias Judith Y son las cámaras De caball Para la banda Mi primo Provecho Provecho Saludos Para Nahola Ándele El saludo Para toda la gente De Nahola Por allá Por allá Nos vimos Para los Aguilar Para los Aguilar Claro que sí El saludo enorme Para toda la gente De Nahola Oigan Qué bonitos lugares Hay para allá Para Tula De parte De mi compa Antonio Posada El saludo Para Julissa También para Charly López Y para todos los López Para Nancy Y para Lupita De parte De Lupita Martínez La gente Que nos está mirando En la transmisión En vivo Saludos enormes Para ustedes Ahí fue la Ya trae ganas De bailar Amiga ¿Cómo estamos? Saludos a Rey Palmillas Saludos a Rey Palmillas A la Rey Palmillas El saludo Para quien más Amiga de la familia Que no pudo venir A ver Usted que se acuerda Bueno 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 Saludos a Rey Palmillas A mi hermano Amparo Gaitán Andele Para Amparo Gaitán Mi esposo Rey Palmillas Está aquí Esto en Texas ¿Vete o qué? Mi esposo Rey Palmillas Está aquí Rey Palmillas Andele Para Rey Palmillas Hasta Houston Houston Texas Para Rey Palmillas Amigos El saludo enorme Arriba Sartenejo Arriba Sartenejo Él es de Sartenejo Por eso Saludos también Para toda la gente De Sartenejo Aquí estamos cerquita Amigos El Sartenejo Amigos Los saludos Para la raza Que nos mira Claro que sí El saludo para ellos Pero acá nos llega Un saludo para Doña Mónica De parte de Jennifer Martínez Doña Mónica Les mandan muchos saludos Para todos ustedes De parte de Francisco Espinosa Y también De José de León Para todos los Espinosa de León Por acá para Yulissa Y para De parte de Daisy Moreno Saludos para mi hermana Ya ves Si no le quiso mandar saludos Y así se los mando Saludos para mi hermana Que está en Houston ¿Dónde anda por ahí Nelly Ibarra Y Mireia Ibarra Que también le están saludando Desde Houston Bueno A todos ellos Les mandamos el saludo Saludos a la amiga Nelly Ándele Muchos saludos También para Lili Rodríguez Y el saludo para nuestro patrocinador oficial María del Carmen Ibarra Gaitán Hasta Houston Gracias por habernos invitado A la gente que viene del Monterrey Que trae todas las pilas recargadas Ánimo, ánimo Amiga A ver Ustedes si saben Aquí le vamos a mandar saludos Ellos saben A ver Un saludo hasta Houston Para mi tío Reyes Y su familia En especial Para mi tía Levin Que está siguiendo la televisión Y el seguidor de la página Ándele, gracias Luego nos cambiamos Hasta Florida Para mi tío Delfín Y Jaime Caetano De Rubí Ándele Claro que sí Gracias por esos saludos Y por acá A mi compa Saludita De la buena Tómele Que la casa pierde Bárbarote A todos Los que nos acompañan Los vemos muy contentos Hombre ¿Qué tal estaba la barbacha? Muy sabrosa Qué bueno Que les haya gustado Los castillos del rancho Aquí los queremos ver A cada rato Oiga Y nomás en diciembre Que hay fiesta Claro que sí De parte de Francisco Espinosa Saludos para el grande Para Jesús de León Zúñiga También de salud enorme Para el tío Héctor Y toda la familia A ver ¿Dónde han nacido Héctor? El tío Héctor Y toda la familia Les mando un saludo María del Carmen Ibarra Gaitán Muchos saludos Para mi sobrina Claro que sí Pues que se diviertan mucho Ustedes quedan aquí Los mejores deseos De parte de María del Carmen Muchos saludos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ándele Saludos a todos Mauricio De parte de Víctor Fuentes Aguisto Bar Está saludando Un ex que estuvo De planta Ándele Que escondido Se lo tenía Quédate por el que quieras Si de mí No esperes nada Y el fin de mi Es también desengañada Sigue tu amor Con el que tú quieras más Como estamos amiga Contenta de andar En la fiesta Díganle saludos Para mi tía Carmelo La familia más fotogénica Esta niña nos ha traído Pan y agua Te gustan mucho las fotos ¿Verdad? Si El saludo Para Sofía Carmela De parte de ¿Cómo te llamas? Aluna Aluna ¿La luna? Aluna 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 Bueno, gracias Aluna Bye Mira por acá Te está mirando Sofía María del Carmen También dice Saludos para mi niña Y de este ladito Y de este ladito Pues tenemos A la familia Que anda con todo Amigo Queremos escuchar Sus saludos Porque estamos transmitiendo Porque estamos transmitiendo en vivo Y le están mirando Toda la gente En serio Saludos para Texas La Florida Tengo mi gente Mis nietos Tres nietos en la Florida Dos en Houston Que se quedaron Y para mi hija Carmela Y Mi yerno Mario Y mi amigo Chalino Y Juanito Gaitán Gaitán Coluca Y que me la estoy pasando muy bien Y espero que me vean Lo están mirando Oiga por aquí le mando Saludos Juan Gaitán Ese es Y también Judith Galván Dice saludos para Don Teófilo Ah de parte de Susy Galván Oh Susy Galván Eso es de aquí de Racio Mujera gracias Gracias La gente que lo está mirando En esta transmisión Gracias Que se la pasen bien bonito Ok Y por acá también Queremos escuchar Los saludos A ver Mándale saludos A la gente que nos mira Pues para toda la gente Que nos está mirando Y saludos Para los de aquí Y los que no pudieron venir De Texas Y a Florida Toda mi familia Que los quiero mucho Ándale Muchas gracias Por acá le sigue mandando saludos Francisco Espinosa Para Don Teófilo Que le echen muchas ganas Don Teófilo Saludos Saludos Panchito Saludos Panchito Es que tanto Que traigo en la mente Si No y ahorita Por la preocupación De que el evento Salga bien Yo lo entiendo Que te la pases bien Panchito Ahí luego te veo Claro que si Gracias Les manda muchos saludos También María del Carmen Dice saludos para los novios Y para Mis padres Ahí están Saludos De este ladito Pues están los novios A quienes Les estamos felicitando A nombre de María del Carmen Y Barra Gaitán También Por acá Les manda saludos Esparmita Fuentes El saludo también De parte de Liz Rodríguez Y por acá También Les felicita Susy Galván Y Lupita Martínez Zapata También les manda Muchos Muchos Pero muchos saludos Susy Galván Bueno por acá Nos mandan un saludo Muy especial Para la novia De parte de Maribel Rico Gracias Les mandan muchos saludos Maribel Rico También por acá Marlene Maldonado Zapata Que sean felices Por siempre Muchas felicidades Para los novios Andy Barra También nos felicita En este día Nos pasamos todos Por acá Todos Venga 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 Nos llega Un saludo Para Regina Espinosa De parte Lupita Martínez Zapata Saludos para Lupe Rodríguez Y toda la gente Y toda la gente Que está por allá En Houston Presenciando Y siendo partícipes De este enorme festejo No se ve Por ahí Familiares Amigos De los novios Sí, para hacer la invitación Para que se puedan tomar la foto del recuerdo Por ahí, no había un señorita pareja Enamorados Bueno, la familia que anda Acompañándonos Las muchachas más ruidosas Que se vinieron Amigas, pues queremos escuchar sus saludos Sus felicitaciones para los novios Para la gente que no puede venir Felicitaciones A mi río y a mi nueva tía Un saludo a mi mom de Texas Que no pudo venir Pero vienen ustedes En representación Que es más que suficiente Y con eso nos vamos por bien servidos Oigan, ustedes vienen a hacer relajo Por ahí Que se la pasen bien bonita Aquí en los ranchos De la gente que le gusta Venir a disfrutar de las fiestas Acompañar a los novios Por acá de la familia Que pues está disfrutando ya de La barbacha Amigo, queremos escuchar sus saludos Para la gente que está allí nomás Ánimo Provecito Gracias A toda la gente que anda por acá Acompañando a Selena y a Jaime Compadritos, bienvenidos Saludito de la buena Que se la pasen bien bonito muchachones Felicidades Y que se prende el cerro Salud para la raza del coronel Salud para la raza del coronel La raza del coronel, mi compa Salud para la raza del coronel A los que se dejaron Venir, hombre Ánimo Salud para Raúl Ringo Para Lupita Martínez Para Marcelo Para Inae López Saludos A toda la gente que nos acompaña Provecito Vamos Marcelino Rico Y la gente que ya trae ganas de bailar Que se prende el cerro, mi amiga Dele vuelta A eso venimos Bueno, las muchachas que andan con toda la actitud de este día De donde nos acompañan, amiga De Monterrey, Nuevo León La gente que viene desde Monterrey, Nuevo León Vamos a pasársela de lo mejor aquí en el rancho Amiga, queremos escuchar los saludos Para todo Monterrey Para todo Monterrey Gracias, pero acá Pero que no fue tu amigo Ah, sí, claro A tu esposo de Estados Unidos Yo le mando un saludo a mi esposo que está en Estados Unidos ¿Cómo se llama, oiga? Ezequiel Ibarra A Ezequiel Ibarra, un saludote enorme ¿Alguien más? Allá, allá, allá Yo mi hermano Mario Mira nomás Sola, 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 sola ¡Bravo! ¡Qué bonito la bailaron! ¡Bravo! Ya no va a haber quinceañero porque ya bailó Un aplauso enorme para toda la gente del rancho De aquí del custodio Eso, la gente de aquí del custodio Que el día de hoy, pues, están divirtiendo Se la están pasando bien bonito Amiga, pues, también Sus saludos Yo, mi saludo para toda la familia Zapata Orozco Ajá Y Zapata Tobias Vamos a tomar silencio ¿Y por acá? Mi hermano Mario en Estados Unidos Mi hija de Monterrey Y saludos a todos De parte de? Yolanda Gaitán Yolanda Gaitán, ándale, claro que sí Por acá nos llegan unos saludos para la Tiana ¿Dónde anda la Tiana? La Tiana A ver, la Tiana le manda saludos Liz Rodríguez Liz Rodríguez También para acá Le manda saludos Nayeli Nayeli Rodríguez Ándale Y no quería ya, le mandaron saludos A ver, la gente que se vino de Monterrey Nuevo León A pasársela bien a todas Mi compa, ¿quién se quedó allá? Que les mande un saludo A toda la familia que se quedó allá en Monterrey De Los Gaitán Al Poque Al Poque Salto para Al Poque Se lo llevaron Uh, qué barbaridad Un saludo para Al Poque Y por acá, mi compa Oscar Gaitán de Monterrey Aquí andamos Chato legales Saludos para todos Puro Gaitán Puro es Gaitán, oiga Saludos para toda la gente Ése le voy a dar El Custodio Ánimo, que se prenda el cerro Con toda la gente del Custodio Eso es Gaitán, ¿cómo andamos? Vamos, 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 Gaitán Ándale Échale Margarito Salud, chiste la buena Saludos para Celina Para Celina De parte de Raúl Rico Y por acá Le vamos a mandar un saludo muy especial Para toda la gente que nos está mirando Especialmente para Toma José Con toda la gente del Custodio Que se va bien tenso Sin discusión Que en el rancho Pero yo Que el jinete no cerra Porque ahora trae el extremo Oh, se llama Bailando en Camargo Saludos, mi caboy Dicen El saludo para los novios Mira nomás, qué bárbaro Cada gente del Custodio Saludos a la señora Regina, les saludamos Los hermanos de los novios, por supuesto, un saludito Y es bailando en camargo, las polcas matonas Mi primo, claro que sí, por ahí quedó esa bonita polquita Se llamó Bailando en camargo, les saludamos La primera bonita pareja de enamorados de este día De esta bonita tarde por aquí en el custodio de la música De los amigos del grupo Genetics, estaremos trabajando por aquí Para todos ustedes, claro que sí, mil felicidades por ahí por los novios También dice de parte de sus abuelitos, por supuesto, un saludito Vamos a enviarle algo más, más movidito a mi hermano Se llama Huapanguito Cuartazo el Macho Cena de la siguiente manera y dice Vamos a saludar por acá los amigos, a los bartender oficiales Vamos a saludar por acá los amigos, a los bartender oficiales Ay, barbarotes, son las que están escondidos, oigan Tienen mucho chévere, un poco tomador, mira Tienen lleno, lleno, lleno de chévere Oigan, barbarotes, si son de las que toma Toretto Saludos para la gente que nos mire, mi papá Saludos Ánimo, ánimo Y le declaro que sí Y por acá, mi compa, saludos para la raza Saludos para el novio Para el novio, muy especial En este día le saludamos por la parte de Kempas ¿Por la parte de Kemp? Por la parte de Joaquín Saludos, mi compa, los mexicanos, por acá por todo Échale ganas, mi hijo Y arriba el custodio, señor El dulzador para los muchachos del equipo de Lázaro Cárdenas Nos saludamos por ahí las primas de la novia Por ahí para Yelma Alexa, rico, ¿no? Los viejones que están por acá disfrutando los alimentos Provechito Ánimo Saludos, siente la buena viejón Gracias Saludos para mi compa, Francisca A ver, es por acá para el primo de la batería Por acá, por acá, de parte de Francisca Cruz También, Adrián Cadena Dice, saludos para la gente de Cieneguilla Gracias por ese, por ese saludo Un saludo para Golpes Que se quedó en Tenesí ¿Para quién, compa? Y sí, por ahí de parte de Jorge Zapata Para los novios Está saludito Con mucho cariño Les saludamos Para esa gente que está pisteando por acá atrás Está saludito a mi primo Saludosita en la buena rica En la música De los amigos De los cojinete extremo Y al saludo también Para mi buen amigo Marcelino Rico Por ahí, claro que sí Tan saludito Para Evodio Rico Para Patricio Rico La gente de Mateo Que nos acompañe Enhorabuena Y tal saludito Para los señores padres De los novios Por supuesto Les saludamos Con mucho cariño Vamos El siguiente tema Se llama Frondoso Árbolita Viene El tema Sabiendo que andara yo Con la gente El custodio Con está solicitando Mi hermano De Diana Espinosa El saludo para el Gonzalo Que no coma mucho Dice Dile que no se quedaron Dile que no se quedaron Se perdieron lo mejor Eso dijo Buen viaje Ahí te saludo Para mi gente Chicona El custodio Mi hermano Que le gustan Pero temas de cacharros Vamos a enviarle el tema Se llaman Frondoso Árbol Sí Eso Diego Saludos a Montoray Para toda la familia Zapatas De parte de Carmen María Muñiz Ánimo Queridos amigos Cuando nos llegan Muchos saludos Para toda la gente De este hermoso lugar El custodio De la ciudad El maíz De raza Arriba el custodio Saludos para Gustavo Mireles Allá por el estado De Texas De parte de Lupita De su sombra Disfrutamos Muy en especial Para toda la familia Que nos está acompañando En este día Mis amigos Queremos escuchar Los saludos Los saludos A cada este lado Hombre A ver Queremos escuchar Los saludos Para la gente Que no pudo asistir Que no nos pudieron acompañar Un saludo Para mi hermano Marguerle Si le tengo Cuando me viajes Y por acá Mi compa Por aquí No hay saludos Oiga Un saludo Para toda la gente Eso viejo Ánimo Y bueno Mira nomás Toda la familia Que nos anda acompañando Pues que se la pasen Bien bonito Aquí en el rancho Bienvenido A ver por allá Mi compa A ver A ver A ver Saludos amigo A ver Marcelino Rico Por ahí De San Mateo ¿Qué lees? Este Le estoy haciendo Muchas felicidades Allí a las A Niñeta Ajá Selena Selena Bueno Es Niñeta Aparte De aquí Todo su familia Rico Todos los ricos Estamos aquí Pura Salina Rico Y también por allá De los Medijas Que viene por allá De Atlanta Y Orbia Saludos Por allá Un muchacho Que está Un 10 de mayo En Atlanta Raúl Rico Rodríguez Saludos también Para él A ver por Atlanta Georgia Ándele Claro que sí De parte de quién Oiga De parte de Marcelino Rico Vázquez Marcelino Rico Mire por acá Le manda saludos Maribel Rico Dice saludos Para mi papá Marcelino Rico Y para Felipa Rico Donde está doña Felipa Mire doña Felipa Le manda saludos Maribel Rico La gente que nos está mirando También para Don Evodio Le manda saludos Maribel Rico Y para toda la familia Que está presente Por acá Ya escucharon el saludo Todos amiga Todos te están mandando Muchos saludos También desde acá Del rancho Raúl Rico También dice saludos Para mi hermano Bodio Para cada gente Que se está conectando Le manda saludos Su carnal Amigo Bodio Raúl te manda saludos Mi hermano Que le está mirando Le está mandando saludos Raúl Raúl Por acá también Jaime Rodríguez Nos dice saludos Para don Marcelino Don Marcelino Pues que se la pase Bien bonito Gracias Que disfrute bastante La fiesta Usted y toda su familia Que pues andan Bien bien contentos hoy Por este gran festejo De Selena Y de Jaime Gracias Ahí estamos Claro que sí Saludos para José Valderas Para Samuel Ibarra También un saludo Por acá vemos muy contentos Muy felices Amigos les quiero hacer una pregunta ¿Cuántos años duraron de novios? Ocho años y medio Ocho y medio Oigan pues si se aventaron Hactos años de novios Así es que de verdad Pues yo espero que Ya se conocen bastante bien Estoy seguro que superaron ya varios Varios obstáculos Varias metas Para llegar a esta fecha Tan importante Y yo espero que sí Duren muchos Pero muchos años Juntos Hasta que la muerte Los separe Como les dijo allá En la iglesia del padre Y que sean muy felices Nos hemos visto sonreír En esta fiesta Sé que hay familia Que quieren Que querían ustedes Que estuviera aquí Por cuestiones de trabajo No pudieron Pero les están mandando Muchos saludos Toda la familia Ya cuando tengan oportunidad De ver el video Aquí van a escuchar Ustedes todos los saludos Que les hicieron llegar Porque hay mucha familia Que se ha estado conectando En el transcurso De esta transmisión Y le han estado haciendo Llegar los saludos Enhorabuena Que sean muy felices Gracias 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 Mis amigos Pues a toda la gente Que va llegando Gracias Gracias Le damos la más cordial De las bienvenidas Gracias ¿Cómo me tiene error? Como consola te equivocaste Sabiendo que te nació Acercas de ser mi amante ¿Cómo andamos? ¿Cómo se llama? Echa el saludo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Aniúm, ániúmoo! ¡Ayúmoo! ¿Cómo andamos? Unos 100 y pasaditos Ya dijo mi compa ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Que se prenda el cerro! ¡Sí! 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 Queremos enviarle también Un saludo a la familia Rico Rodriguez También a los novios También a los novios de parte de mi compa Raúl Rico Que se reporta desde Atlanta Desde Atlanta Y ahora ya llegan los saludos para mis novios Dicen que más grandes patrocinos para la gente Dicen que más grandes patrocinos para la gente Dicen que te salen nuevamente, mi hermano A toda la familia que pues está disfrutando De los platillos ricos famosos ¡Buen, buen provecho! Ángel Maldonado le encarga un taco al tío Toño oigan pues que bárbaros y vean la gente que anda aquí acompañándonos esa boda del Huitlacoche donde quiera se aparece la felicitación para los novios de parte de Lupita Jaitán también Janet Mireles nos manda un saludo para Eva Mireles para Yulma Rico Aleta Rico la gente por allá de Houston Texas y a todos los amigos que hayan por acá bienvenidos amigas como andamos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo para los novios a como ritmo para acá felicidades para los novios y nunca se desaparten no no que vivan para la vida por eso por eso juraron allá en la iglesia exactamente mi amigo y hijo yo como nunca he jurado un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Pero está con la misma. No, una y otra y otra. Ay, barbarote. No, pues con una para qué. Por eso no jura nada. No, no, en serio, no. Pero dicen que el día que me muera no me voy a poder morir. Uy, qué barbaridad. Tienen que jure a uno en la iglesia. Esos son dichos de la gente. A veces cuenta más. Cortarse bien con uno mismo. Póngale, soy el Piolas del Custodio, o el Lobo, díganme. O Héctor. Acá le manda saludos, Salvador Contreras. Saludos para el viejo Lobo que anda bien. El Lentavo. Lo están mirando la raza. El Chava Contreras. Yo acá del Custodio. No, me llamo Héctor Orozco. Aquí lo conocen como el Lobo. Ah, Lobo o Piolas. El Piolas, no, que están reportándose. Héctor, casi ni me hablas. ¿No? No, nomás el laptop. Jajajaja. Ya dijo mi compa. Puro Lobo. Sí. A todos. Daniel Gabacho, Houston. Adiós. 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 Ya dijo mi compa. Y de la familia que está por acá acompañándonos. A ver, ¿quién quiere mandar el saludo? Dígame, 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 dígame. ¿Quién lo va a mandar? A ver, mándale usted para acá a la San Candilaire. ¿Ya corrió? Hombre, qué bárbara. Un saludo para José Vázquez. ¿Para quién? José Vázquez. ¿Para José Vázquez de parte de? Dailín. 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 Se encuentra en los Estados Unidos. Hasta la urbana americana. Se va el saludo. A ver, y por acá queremos escuchar también los saludos, señoras. Para los novios, la felicitación. Bueno, pues, felicitaciones para los novios. Se la pasan muy felices. Y un saludo para Leonardo Vázquez. Se encuentra en Corpus. Hasta Corpus. Se va el saludo. Allá por Corpus. Saludos enormes. Toda la familia que nos acompaña. Pásensela bien bonito. Y le vamos a mandar saludos también por acá. A mi compa Nabor López Valderrama. Que nos mira por allá de Hermosillo, Sonora. Saludando muy en especial a su cuñado Joel Humberto Valenzuela Matus. Amigo Nabor. Pues de antemano. Feliz Navidad, mi compa. Feliz Año Nuevo. Oiga. Gracias por habernos seguido en este 2022. Y espero que siga con nosotros en el 2023, Diego. Saludos también por acá para los novios de parte de Daniel Espinosa y El Bolillo. Para René que complazca de parte del compa Antonio y para todo el grupo. Claro que sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Para la familia Rico de parte de Claudio Rico. Saludos. Y ya está saliendo el otro pozo de la barbacha. Bien, bien a todo dar la barbacoa de rancho. Amigos barbacoyeros, gracias por esas barbachas que preparan y les quedan al puro centavo viejones. ¿Qué pasa? No, ya, miren. No me eches así, que ya lo desco. Oye, saludo, lulu. Es que no, tengo un hueso, dejen, dejen. Para que le echen. Sí. Ya me dijo. y sorprendió el cerro el reino de santa maulipeco primo hermano de el coñito del reino de santa maulipa no los mejores eventos señor no 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 Amigos, nosotros seguimos transmitiendo desde El Custodio para el Mundo, pero acá vemos a nuestra amiga Celina, que pues anda muy contenta, por fin se llevó después de ocho años y medio, por fin se llevó el día de su boda, era como la soñabas, que bueno, que se haya cumplido, y bueno, gracias a Dios que vino mucha familia de diferentes partes de México y de la Unión Americana, y a los que no pudieron venir, les mandamos muchos saludos, felicidades, y por acá está Doña Regina, que nos está acompañando, Doña Regina, desde muy tempranito, Ay, la niña, esta niña anda bien contenta, todo el día nos ha estado saludando, y sonriendo, Un saludo, un saludo, de las damas de compañía que andan de este lado, bienvenidas, bienvenidas, saludcitos de la buena, se prendió el cerro, Muchachos, Muchachos, les van a echar monton, hombre, Ánimo, ánimo, Ahora son más damas que otros, así es que, pues mucho cuidado, mis caballeros, Es peligroso, Estas son bravas, A todos nuestros amigos que nos siguen acompañando, Aquí en el custodio, Saludcitos de la buena, Bienvenidas, Un saludo, Y a los amigos que se encuentran acá en este lado, La boca blanca, Toda la gente que anda de este lado, Pasárnosla de lo mejor, Saludcitos, Saludcitos de la buena, Y este día, pues les agradecemos infinitamente a los padrinos, Que han estado acompañando a Jaime y a Selena, En todo el evento, Mi amigo muchas gracias por apoyarlos, En esas fechas tan importantes de la vida, De Jaime y de Selena, Y se la pasen también bien bonito aquí en la fiesta, Y a la madrina también, Que desde muy temprano han dado aquí con nosotros, Mil gracias, Y por acá anda Don Teófilo, Echándole muchas ganas Don Teófilo, ¿En serio? Ánimo Don Teófilo, Saludos para la raza, Ahora que debo, Ahora que debo, Saludos para la raza, Gracias a todos los que me acompañaron, Nos acompañaron, Y para los que están fuera de aquí, Que también nos han acompañado, Claro que sí, Para el amigo Iván de Texas, Chalino, Juanito Gaitán, Mario Espinosa, Colunga, Liga Carmela y William, Miren los niñetos, Claro que sí, Y, Y los vecinos de ahí, Las vecinas, Andele, Y niñetos de la Florida, Les agradezco mucho, El reto voy a estar allá con ellos, Y que se venga la gente al baile, Oiga, Ahorita al baile, Ahorita al baile, La invitación para que todos nos acompañen, Para que, Para ver si, A ver si nos, Ven otro ratito, Que no se duerman, Andele, Claro que sí, No duerman, Vamos a bailar apenas, Andele, Thank you, Ya, Ahí está, Nuestro amigo, Teófilo Ibarra Poblano, Pues bueno, Que el día de hoy, De verdad, Una atención de super lujo, Para toda la gente, Que, Ha estado, Acompañando a la feliz pareja, Aquí en la fiesta, Y vamos a mandarle saludos, También por aquí, A Jessica Vázquez, Para, José Valleza, Que está felicitando a los novios, Con mucha, Con mucha salud, Sobre todo, También para, Mi compa José Alfredo Turriarte, Un saludo, Andele, La raza del custodio, Que, La gente el estado de Texas, Salud, Y. 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 Un saludo para Susy Tobar y la gente de Palomas Por acá me encargamos un saludo para Santiago Galván Hasta Norte Carolina de parte de su hermana Para Don Teófilo de parte de Chalino Gaitán Ahí le estuvo mandando saludos Don Teófilo viejo Échale muchas ganas El saludo también para toda la familia Gaitán Que hoy está de fiesta para los Espinosa Saludos amigos A toda la gente que nos anda acompañando En este magno evento Bienvenido Saludos 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 Para los amigos que andan de este lado, bienvenidos, a ver, ánimo mi compa, un saludo, a Fred Mesa, que se encuentra en Luis de Texas, la gente de Houston, a Fred Mesa, a Fred Mesa el saludo, y a parte de Nicolás Mesa, de parte de Nicolás, claro que si mi compa, a ver, vengase para acá, no se me vayan, que vamos a escuchar también Luis de Texas, ahí ya, bueno, para todas las familias que andan aquí, pasen, se la vi un bonito, toda la raza que andan por acá acompañándonos, ánimo muchachos, ánimo viejones, los que andan echando todavía Chévez, de las que toma Toretto, saludcita viejones, si salió, salud, saludos para toda la raza mi compa, salud, saludos, si salió, todos están saliendo, de Houston, Texas, para el compa de Fred Mesa, de parte de Nicolás Mesa, saludos, saludos por acá, para Patricio Rico, de parte de Claudio Rico, hasta Monterrey, para Mari, para Mari, para todos los compas que andan por acá, de este lado, ánimo muchachones, y aquí nos vamos al baile viejones, al ratito, aquí está mi compa, más esperando que suene la tambora, ánimo, cojole, bueno, la raza ya nomás está esperando, que empiecen a sonar, por allá, el escenario del conjunto Águila Real, mi raza, también estaremos disfrutando un ratito más, de la música del conjunto Ginete Extremo, allá en el escenario, principal para el baile, la gente que está pisteando, 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 disfrutando de la música, de los amigos del grupo Ginete Extremo, recuerda que ya tenemos la agenda abierta para los eventos del próximo año, del 23, estamos aportando fechas por el mes de diciembre, ¡Vámonos! Se llama la banca, y ahora conmigo y mi hermano, y con esta complaceamos a la gente de Tepeyá. ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Para aparece amas Ramiigo López! ¡Suscríbete! ¡Para GUSTAVO IPINOSA el saludo enorme! ¡Mi empemada! ¡Y el hermana! ¡Ánimo! André Freik simplicity Me la van a cuidar conmigo y con éste complacemos a los compadritos un tema que llevó a las comienzas de éxito a los amigos de un cocinete extremo vamos a mandarles también saludos a María Elizalde, a Beto Vásquez, a la gente que está por allá en Maryland a la familia Quintero que está por allá en Houston para Gumaro Cállate y los amigos que siguen por acá ¡Bien, pilas este día! ¡Ánimo, ánimo! ¡Claro que sí, mi compa! ¡Ánimo! ¡Hay que continuar la mano! ¡Claro que sí, súper fuerte! ¡Hasta la camp semillas! ¡Más muero con él! ¡Hasta la pierna! ¡Hasta la Joe! ¡Más muero! Es un amor tan extraño, que van por llevando entre golpes y besos, y a verse de escotero, porque ya me amó de más. ¡Uy, pero Don Quintero! ¡Muy bien, mi compa! Y si me manda muy lejos, yo salgo de casa, y me vuelve a llamar. Y entre golpes y besos, es odio y deseo, vacío y ternura. ¡Ahora tiene la raza de San Mateo! ¡Le saludamos! Los peizores que se aman, estando en la calle, hacen mi locura. Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, este amor enfermizo. Un saludo a Houston Texas, ¿me lo permite? Sí, adelante, adelante. A ver, un saludo para la gente, mi compa. De parte de Cornelio Espinosa, un saludo para Pedro Espinosa, que le pase feliz, que recuerde de nosotros. Aquí estamos en el estadio, soy su tío, Cornelio Espinosa. ¡Ándele, Don Cornelio! ¡Gracias por ese saludo, mi compa! ¡Hasta Houston Texas! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Claro que sí, mi amigo! ¡Puertas de todos los Espinosa! ¡Hasta Houston Texas! ¡Familia, Puro Espinosa! ¡Hasta Houston Texas! ¡Hasta Houston! Nosotros nos cambiamos de escenario. A nuestros buenos amigos, Jaime y Selena Espinosa, muchas gracias por invitarnos. Es un gusto estar trabajando por aquí, en este bonito lugar, el custodio de Ciudad del Maíz. Claro que si estamos siguiendo la pasada bonito, vamos a ir a lo que es la cancha, a lo que sigue con el programa, a lo que sigue con los novios. Muchas gracias, bendiciones para todos. Somos Grupo Ginete Extremo. ¡Eso, chinga! Gracias por ver el video.